...signo que es Libra. Bueno, acuérdense que la luna nueva viene en su signo el día 18. En la salud, protección de los astros para aliviar dolencias. Hay una energía sanadora que debe usar. Siga el tratamiento indicado y sobre todo con su luz interior. En el dinero, aprenda a administrar mejor sus recursos. No alegue tanto, porque los libras siempre se quejan. La consecuencia sería un refortalecimiento de las finanzas. Trabaje para el futuro. Y en el amor, el amor es más fuerte que usted. Y la pareja le va a dar muy buenos resultados. Juntos se van a fortalecer. Y la pareja también les domina y da una vuelta a sus cabezas, a sus ideas. En esta etapa deben rendirse y decir que sí. Encuentre razón a su pareja y abra el corazón para que la mente también se quede callada. Los libras son muy mentales y se preguntan demasiadas cosas. Oiga, y cuando hemos hablado de las mujeres Libra, puntualmente... Siempre hemos dicho que son súper fuertes, son súper buenas para delegar, por lo menos en lo laboral. ¿En el amor es igual? En el amor son buenas para mandar. Son... Y mandan. Y son bien inteligentes. ¿Mandan bien? Sí. Y las ideas que proponen en la pareja siempre son buenas. Por lo tanto, si usted tiene pareja Libra mujer, hágale caso. Y...